En cuestiones de luminarias, pues lamentable que Tonsupa todavía no se haya podido recuperar esas luminarias que hace mucho tiempo atrás nosotros como gobierno parroquial invertimos para que la playa esté iluminada. Voy a acercarme a hablar con el ingeniero, nuevamente con el ingeniero Marchan, con el fin de que, dios de por todas, se prelice el arreglo de esas luminarias públicas para el turista que nos visitan. Está muy bien que estamos siendo azotados por la delincuencia de nuestras playas. Afortunadamente no han sido cosas trágicas como pérdidas humanas, sino más bien usurpación de un teléfono, que le asaltaron a Jolano de Tal, cosas así, no leves, pero que de todas maneras preocupan porque diariamente se va incrementando este sistema de atraco al turismo, el cual recibe un impacto, un susto al encontrarse con un pequeño delincuente con un arma blanca o un revólver tratando de quitarle su pertenencia. Entonces, contra eso es que hay que trabajar y estamos trabajando quienes vivimos en la parroquia de Tonsupa con el fin de capacitar a nuestra gente y el municipio le está brindando capacitaciones. El Ministerio Laboral ha manifestado que tiene previsto una capacitación que arranca el día jueves en la parroquia de Tonsupa. Entonces, ellos como parte del emprendimiento turístico y como responsabilidad nuestra estamos trabajando para capacitarles, fortalecerlos nuevamente con el fin de que brinden el mejor servicio a quienes nos visitan en las playas. Ellos son parte de esta columna virtual, de estas raíces del árbol turístico que nos permite fortalecernos y establecernos. El turismo debe de seguir manteniéndose y todos tenemos que aportar con nuestra colaboración arrimar el hombro para que el turista cada día se sienta más seguro en nuestras playas. Ese es mi llamado, ese es el mensaje hacia quienes hacemos emprendimiento turístico no solo en Tonsupa, sino en todo el cantón de Atacanes.